Mi nombre es Daniel y durante los últimos 5 años he sido el solitario guardia de seguridad nocturna en el hospital St. Jude. Este hospital, que alguna vez fue un faro de esperanza, ahora yace en las afueras de la ciudad como un recordatorio sombrío de un pasado oscuro. St. Jude solía ser conocido por sus avances médicos y su atención excepcional, pero tras un cierre repentino y la apertura de un nuevo hospital en el centro de la ciudad, St. Jude se convirtió en un lugar abandonado, repleto de pasillos silenciosos y salas desiertas. Mi trabajo es simple, en teoría, vigilar que no se cuelen intrusos, prevenir posibles robos y asegurarme de que todo esté en orden. Sin embargo, la soledad de las noches y el eco de mis pasos en los corredores desiertos a veces me llevan a cuestionar mi cordura. La primera vez que escuché el rumor de los fantasmas en St. Jude, lo tomé como chismes de empleados descontentos. Pero conforme pasaban las noches, esos rumores se volvían susurros en las sombras que me hacían dudar de mi escepticismo. Algunos empleados antiguos hablaban de extraños fenómenos, luces que parpadeaban sin razón aparente, voces susurrantes en los pasillos vacíos y sombras que se movían en el rabillo del ojo. Decidí enfrentar esos rumores con escepticismo, creyendo que la mente humana puede jugarle trucos, especialmente en la oscuridad de la noche. Pero a medida que caminaba por los pasillos desiertos, la sensación de ser observado me invadía. Las luces titilaban como si algo quisiera comunicarse conmigo. Solo son las corrientes de aire, me decía a mí mismo, intentando mantener la compostura. Mi primera experiencia con lo inexplicable ocurrió en la sala de maternidad. Las cunas vacías resonaban con risas de bebés que ya no estaban allí. Mis nervios se crispaban mientras buscaban explicaciones racionales, pero las risas infantiles continuaban en el eco de la sala vacía. Cada paso que daba en los pasillos silenciosos estaba acompañado por una sensación de incomodidad, como si la estructura misma del hospital recordara los días de gloria perdidos. ¿Qué secretos yacen detrás de estas paredes? ¿Y qué me depara en las noches venideras mientras enfrento la oscuridad, acechando en el corazón de St. Jude? A medianoche, un chichido escalofriante rompe el silencio. Me apresuro hacia el origen del sonido, temiendo lo peor. Las puertas de una habitación oscilante me saludan, y al empujarlas, el frío me envuelve. Una figura pálida y transparente se desvanece en la oscuridad. ¿Quién está ahí? Pregunto. Aunque temo la respuesta, las luces titilan y mi linterna se apaga. La figura se materializa frente a mí, un fantasma con ojos tristes y llenos de angustia. La habitación resonaba con sus lamentos silenciosos mientras se desvanecía en la nada. La siguiente noche, me enfrento a un susurro persistente. ¡Ayúdame! Murmura una voz débil. Sigo el sonido hasta la morgue, donde las lápidas blancas resplandecen en la penumbra. ¿Quién eres? Pregunto, sintiendo una frialdad inusual. Soy Emily. Me perdí aquí hace años. No puedo encontrar la paz. Responde la voz, resonando en la habitación vacía. Decido ayudarla, investigando su historia. Descubro que Emily, una enfermera del pasado, desapareció misteriosamente en este hospital. Desde entonces, su espíritu deambula buscando respuestas. Noche tras noche, los encuentros con los fantasmas aumentan. En la sala de operaciones, veo sombras de médicos que murieron en el ejercicio de sus funciones. Los lamentos de los pacientes se mezclan con el crujir de las camillas. Este lugar es una cárcel para almas perdidas. Susurro un monólogo inquietante en mi mente mientras patrullo los pasillos. ¿Qué busca esta legión de espíritus? ¿Acaso yo también estoy destinado a unirme a ellos? Decido investigar la historia del hospital en la biblioteca abandonada. Archivos polvorientos revelan un oscuro pasado de experimentos y negligencia. Los fantasmas son las sombras de aquellos cuyas vidas fueron truncadas por la ambición desmedida de quienes dirigían el lugar. ¡Merecemos justicia! Susurro un coro de voces en la penumbra de la sala. Siento que las almas atrapadas buscan algo más que el simple descanso. Guiado por las historias de los fantasmas, descubro un antiguo ritual que, según dicen, puede liberar las almas atormentadas. La noche cae y decido realizar el ritual en la sala de operaciones. Los espíritus se congregan manifestándose en una luz tenue. ¡Gracias! Susurran antes de desaparecer en la nada. Siento una paz momentánea, pero una sombra persistente permanece. La figura se materializó frente a mí. La sombra que quedaba, una amalgama de susurros y lamentos. No todos pueden ser liberados. Murmura con voz melancólica. ¿Qué eres? Pregunto temblando. Soy la oscuridad que queda cuando las almas se van. Soy la tristeza que nunca se disipa. Responde las sombras antes de desvanecerse en el aire. La paz finalmente reina en el hospital Saint-Shu. Pero sé que la sombra me acompañará. Un recordatorio inquietante de lo que yace más allá de la vida y la muerte. La pequeña ciudad de Harrow's Heaven albergaba un oscuro secreto en su pintoresco muelle. Los habitantes evitaban hablar de él. Y la bruma perpetua que se cernía sobre el agua le confería un aire de misterio. Yo, un periodista ávido de historias escalofriantes, decidí indagar en los oscuros rincones de este muelle olvidado. Al acercarme, el crujido de la madera bajo mis pies resonaba como un susurro inquietante. Los barcos amarrados parecían testigos silenciosos de una historia siniestra que esperaba ser revelada. La luz de la luna se filtraba entre los tablones del muelle, pintando sombras que parecían moverse por su cuenta. Julgando en los archivos de la ciudad, descubrí que el muelle era el epicentro de una tragedia antigua. Hace décadas, un barco pesquero llamado la Sirena Negra había zarpado en una tormentosa noche, nunca regresando. Los pescadores y sus familias esperaron ansiosos en el muelle, pero el barco y su tripulación desaparecieron en las profundidades del océano. Se decía que el muelle había absorbido la angustia y la tristeza de aquellos días, convirtiéndose en un lugar maldito. Algunos afirmaban escuchar lamentos y susurros en la brisa marina, voces que pertenecían a aquellos que nunca regresaron. Decidí pasar una noche en el muelle, armado con una linterna y una grabadora. La bruma se espesaba a medida que caía la noche, y la sensación de ser observado me envolvía como una sábana fría. Las luces de los postes parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras que danzaban en la madera desgastada. Mientras exploraba, escuché susurros que no provenían de la brisa. Voces susurraban nombres olvidados y murmullos de una tripulación que nunca encontró su camino de regreso. El sonido de cadenas tintineando flotaban en el aire, como si los fantasmas de los pescadores estuvieran aún atrapados en un viaje sin retorno. En un rincón oscuro del muelle, las sombras se materializaron frente a mí. Figuras translúcidas de los pescadores de la sirena negra emergieron de la bruma, sus rostros desgarrados por la desesperación. Sus ojos vacíos me miraron con una intensidad que heló mi sangre. ¿Por qué no regresaron? Pregunté, aunque sabía que la respuesta no vendría fácilmente. Difícilmente, las sombras murmuraban historias de naufragio, de olas traicioneras y criaturas marinas que se alimentaban de sus almas. La bruma se espesaba aún más a medida que relataban su tragedia, como si el propio muelle llorara por ellos. Alrededor de la medianoche, el muelle parecía cobrar vida propia. Las sombras se contorsionaban y un eco distante de risas y llantos llenaba el aire. El suelo temblaba y las tablas crujían como si el muelle intentara comunicar su dolor acumulado. De repente, una figura oscura y encapuchada apareció en el horizonte del muelle. Su presencia hizo que las sombras retrocedieran y el viento se volvió un susurro apenas perceptible. Has perturbado el descanso de los perdidos, dijo la figura con una voz que resonaba en la bruma. El muelle es un testigo silencioso, pero también es el guardián de los secretos del océano. La figura encapuchada reveló que los fantasmas del muelle no eran simplemente almas perdidas, sino guardianes atormentados por la codicia humana. La búsqueda de riquezas de la Sirena Negra había desencadenado una maldición que obligaba a los pescadores a revivir su naufragio una y otra vez. A cambio de revelar la verdad, la figura advirtió que ahora sería parte de la historia del muelle. El suelo tembló y las sombras se cerraron a mi alrededor. La última imagen que vi fue el muelle desvaneciéndose en la bruma, mientras la figura encapuchada murmuraba, ¡El precio de la verdad es eterno! ¡Suscríbete al canal!